Muy buenas, bienvenidos un día más al Gregario Y es que hoy no es un día normal, hoy es el post-mundial y vaya mundial Vaya mundial espectacular el que vivimos ayer Flandes no defraudó, Flandes ha sido un auténtico espectáculo Y seguro que es un mundial del cual nos vamos a acordar muchos años Porque es que esto no es normal, no es normal el show tan increíble que han dado los corredores Y en el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es ver los aspectos más importantes que han ocurrido en este mundial No a modo de resumen, sino vamos a entrar a ver y analizar lo más importante tocando los corredores y otros aspectos Porque no es para menos y es que pasaron muchas cosas Hubo sorpresas, vamos a ello Tenemos que empezar sí o sí hablando del vencedor de Julián Alaphilippe Que ha repetido campeonato del mundo, segundo que gana de forma consecutiva Y una victoria que ha conseguido de forma espectacular Y realmente sorprendiendo a muchos porque no era el favorito Alaphilippe venía a hacer una temporada discreta para lo que es él Una temporada buena pero que no había sido increíble Y cómo este corredor ha estado en el sitio donde tenía que estar En la carrera que tenía que estar para darle el do de pecho Cómo lo ha hecho de una manera increíble Si hacemos un repaso a la temporada que llevaba Julián Alaphilippe A ver, llevaba una buena temporada pero no una temporada espectacular Como sí que había conseguido algún año atrás Pues había hecho segundo en el Tour de la Provence Pues había ganado una etapa de la Terreno Adriático Había hecho sexto de la Amstel Gold Race Ahí es nada Había ganado la Flecha Balona Y segundo en la Lieja Bastonia Lieja Este resultado importante Pues después en el Tour de Francia consiguió una victoria de etapa Y bueno, ya está ahora sexto en la Clásica de San Sebastián Segundo en la Clásica de Bretaña Después en el Tour de la Bretaña Van Aert le mojó la oreja en muchas ocasiones Y ya pues, bueno, llega el campeonato del mundo Y consigue su victoria del año Que conseguir dos mundiales seguidos no es fácil Y cómo lo ha conseguido Como hachazo Ojito que estás tirando el cuello Julián Alaphilippe Se va a quedar mucha gente aquí en la subida Tras hachazo Y Alaphilippe Ahí va, ahí va Alaphilippe Tiene un demarraje y soberbio siempre Un puntito más que los de... Tras hachazo Pero ojo, allá va Allá va D'Artañan Allá va Lulú Ha metido la directa aprovechando el lanzamiento que le ha hecho Maduac Tras hachazo Allá va Julián otra vez, la cuarta Estamos en San Antonio Aquí se va a decidir la carrera En San Antonio bendito Que ataque el de Julián Alaphilippe En las últimas vueltas al final Tenía unas patas espectaculares Unas patas estratosféricas La han llevado a la victoria Aquí está Lulú Aquí está D'Artañan Al frente de los mosqueteros Incrédulo todavía ante la gesta que va a recibir El triunfo enorme del nuevo campeón del mundo Julián, Lulú, D'Artañan Alaphilippe Chapo Lulú Si te gusta este tipo de vídeos Como no No estás tardando Déjame ahí un buen Un buen like Y nada Nos vemos En el próximo vídeo Un saludo Y hasta luego Chao Chau 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 Chau